Continuamos en Isaac. Vamos a hacer una nueva run y el pasado run desbloqueamos a Magdalena. Así que vamos a hacer una normal con ella. A ver qué tal nos va. Primera vez que voy a jugar con este personaje. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver. Uy. Tiene bastante vida. Ok, una moneda. No sé qué hace el activo. Vamos a darle. Ah, me cura. Interesante saberlo. Bueno, ahí hay para curarse. Sí, estoy reventando todo porque bueno, a estas alturas todo es bueno. Vamos a ver qué nos toca. Ah, el pico de noche. Esto lo que me permite es partir las piedras. No sé, me gusta más este, que es vida. Bueno, no siendo que vea algo interesante, si no, no lo agarro. Ok. Las dos alas son grandes, así que serán complicadas, efectivamente. Bueno, ni tanto. Está más o menos basable. Ok. No nos dieron nada, solo se abrió. No. 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 No estaría ni malo. No. 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 No me metí en la nueva. Oh. Bueno, tiene buen rango. Está bien. Eh. Ahí... No. No me agarres. Eso. Tenemos cargada la vida. Tenemos una bomba. No... Tenemos... Dinero para... Entrar. vamos a buscar el pico para las piedras del otro lado y después venimos a ver aquí ok coño ya yo sabía que iba a cagarla jejeje eee bueno igual no veo roca marcada me llevo lo de la vida bueno primero me llevo esta vida me recargo ahí y segundo me llevo me quedo con el mío que me cura ok vamos a ver que nos toca uuuh uy 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 aaaah ahí 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 ni me pregunten como me he salvado porque ni yo lo se Bueno, ya era mucho lo que me había salvado Ok, ahora empieza este Miércoles Me la gente está dando toda Y para colmo es el que tira el rayo Para colmo es el que tira el rayo Bueno, aunque mientras esté lanzando ese rayo me gusta más Mucho más me gustaba con el rayo Bueno Uy Y no me cura completo Yo pensaba que eso curaba completo Que va, este boss me Me liquidó Este boss está complicadillo Bueno No sé si Sí, vamos a dejarlo por aquí Fue como traumatizante Bueno, nada Nos vemos en un próximo video